hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal genial tejota hoy hablaremos acerca de rapid globo y también de pedidos ya compararemos las tres aplicaciones y veremos cuál es mejor comencemos bien chicos bienvenidos a un vídeo tutorial más de nuestro canal antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema fíjense hay tres aplicaciones que son líderes cuando se trata de servicios de delivery la primera es pedidos ya luego tenemos a rapid y también tenemos a globo pero cuál es mejor bueno decir cuál es mejor que otra es un poco difícil porque porque cada aplicación en sí misma tiene su propia particularidad y dependiendo de las circunstancias de cada persona puede que una resulte mejor que las otras sin embargo hemos tomado dos puntos o dos criterios para evaluarlas y en base a esto ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones así que empecemos con la comparación bien primero que nada hablemos un poco acerca de la localización de estas aplicaciones por ejemplo en el caso de globo es una empresa española que nació en el 2014 el hecho de que sea española implica de que está con mayor presencia en europa si bien se ha venido extendiendo hacia los lados de suramérica y en general todavía le falta mucho camino por recorrer que implica esto implica que si tú estás en suramérica es muy probable que no haya globo en tu ciudad ya esto hace que la dejemos en tercer lugar y que le demos prioridad a rapid y a pedidos ya si estamos en suramérica si por contraparte estamos en españa por ejemplo entonces quizás se le dé más prioridad a globo porque por supuesto está jugando de local por decirlo así tienen más experiencia en el territorio español y en europa en general que las aplicaciones de rapid y pedidos ya entonces ese punto o la locación pasa a ser un criterio importante para establecer cuál es mejor que las demás ya sabes a veces ni siquiera las vas a encontrar disponibles en tu país dependiendo de la ciudad en donde te encuentras aparte de esos chicos otra cosa que hay que evaluar es el rango de acción o el alcance de cada aplicación en el caso de rapid que es suramericana nació en el 2015 se ha catalogado como una super app porque no sólo puedes pedir comida a domicilio o quizás algunos insumos o productos sino que incluso cuentas con sistemas como los rapid favores y el servicio de rapid pay que es una tarjeta que te permite pagar en establecimientos que están asociados con rapid sin necesidad de usar la aplicación es decir por ejemplo vas a un supermercado que es aliado de rapid y quizás no tienes tu tarjeta de débito a la mano pero si tienes tu rapid pay puedes pagar usando la rapid pay y así vas a poder comprar sin mayores inconvenientes esto ha hecho que muchas personas se hayan fidelizado con rapid porque es un servicio que prácticamente ninguna otra aplicación tiene además tenemos los rapid favores que nos permiten pasear al perro e incluso sacar dinero del banco así es todo esto se hace a través de rapid por supuesto contando con protocolos de seguridad y que garanticen el bienestar de nuestros productos de nuestros servicios y por supuesto también de nosotros entonces por ese lado rapid es una excelente aplicación pero pedidos ya no se queda atrás cuando se trata del rango de acción pedidos ya también se ha diversificado y evidentemente permite que compremos más allá que comida podemos comprar productos e incluso cosas para nuestra mascota sin embargo tú decides cuál te va a servir más al final como les dije y la localización es importante y otra cosa que también tienen que evaluar son las tarifas dependiendo de cada país pueden variar las tarifas y puede que rapid resulte mejor en un país que pedidos ya pero por otro lado quizás pedido ya en otro país sea más económica que rapid por poner un ejemplo entonces tienen que evaluar la parte de las tarifas y algo más que le quiero mencionar es que en el caso de pedidos ya es una de las más recomendadas para pedir comida porque tiene un excelente servicio y tiene excelentes alianzas así que si ustedes están buscando alimentarse pedidos ya puede ser la mejor opción si están buscando quizás diversificación les dejamos a rápido y si están buscando experiencia y por supuesto integridad les tenemos algo recuerden que para el caso de los europeos globo pasa a ser la aplicación preferida porque realmente tiene mucha más experiencia en este campo que las otras aplicaciones ok bien ahora que ya saben esto queremos por favor que nos apoyen con un like que se suscriban a nuestro canal de youtube y que activen la campanita de notificaciones bye bye